Frecuencia Informativa Libre, estamos a través de Radio Tormenta. Déjeme platicarle algo que seguramente le va a interesar. Si usted tiene algún tipo de adeudo con alguna contribución o servicio que le brinde el Ayuntamiento de Morelia o alguna paramunicipal, como ejemplo el OAPAS, ponga atención a esto, es bien interesante, fíjese. El tesorero municipal el día de ayer presentó algo que se llama el Programa de Regularización de Contribuciones Municipales en el que se ofrecerán facilidades y descuentos a los morosos de los impuestos locales. Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, que así se llama el tesorero, anunció que no obstante de que las condiciones económicas en el municipio son difíciles, como en el Estado y en el país, El alcalde de Morelia quiere apoyar a los morelianos para que este mismo año se pongan al corriente en el pago de las contribuciones municipales y servicio de agua, ofreciendo diferentes esquemas de regularización a los ciudadanos en lo referente al pago del predial. La oficina municipal aceptará tarjetas de crédito y los morosos podrán usar el beneficio de tres o seis meses sin intereses, también respondiendo a la solicitud de los contribuyentes, los horarios y días de pago en ventanilla se ampliarán, quedando de la siguiente manera. En las oficinas de manantiales y la Delegación Nueva España, se estará atendiendo de lunes a viernes de ocho de la mañana a seis de la tarde durante los próximos quince días. A partir del día de ayer, también se recibirán pagos los sábados de nueve a una, en tanto las oficinas de Servirte y la caja de Palacio Municipal, los horarios serán de ocho a tres de la tarde de lunes a viernes. Es muy importante que usted tome en cuenta esto, porque es una ayuda para que no sea tan pesado el ponerse a mano, sobre todo en la cuestión de las multas y los recargos. El subdirector de Comercialización de Loapas, Rafael Moreno Botello, platicó con Frecuencia Informativa Libre y nos explica en qué consiste este esquema que fue presentado. Por si usted debe el agua, escuche. Consiste en quitarles el 50% en lo que tengan de recargos y un 100% en multas y darles facilidades para que el saldo que les quede lo puedan pagar en mensualidades. ¿Esto es para cualquier usuario? Sí, así es, para cualquier usuario. Y bueno, pues estamos manejando 17 tarjetas de banco para que en un momento agarren también esas promociones que manejan ellos de mes sin intereses. Y la finalidad y el objetivo de todos estos programas que estamos llevando a cabo y la preocupación del presidente municipal, el director general, pues es el que se regularice todos los usuarios que tiene Morelia. Más o menos ustedes tienen visualizado cuál es la recaudación a la que se puede aspirar si esto funciona al 100%. Mira, con los diferentes programas aprovecho que hemos llevado a cabo durante este primer semestre, llevamos recuperados 20 millones de pesos. Nuestra meta final es de 50 millones, pero al final del año. Esto se acaba de presentar apenas el día de ayer, pero ¿habrá alguna perspectiva de cómo será recibido por los usuarios? Sí, sí, bueno, hay mucha gente que por diferentes causas, sabemos cómo está la situación económica actual, pues no ha podido hacer sus pagos, no ha podido regularizar, se han ido creciendo ahí sus adeudos. Es una oportunidad para que ahorita lo hagan y de alguna manera, bueno, se reciba el ingreso al municipio, ellos salden todos sus cuentas que tienen y bueno, pues podamos también ofrecerles y brindarles buenos servicios, porque finalmente, si no recaudamos, pues tampoco podemos ofrecer un buen servicio. ¿Nos podrías explicar con algún ejemplo, por ejemplo, que alguien tenga el adeudo de 100 pesos? ¿Cómo estaría aplicando? Bueno, si alguien tiene 100 pesos de adeudo de agua y trae a lo mejor recargos, no sé, de 30 pesos, y multas por 20 pesos, pues su deuda se va a 50 pesos. Se estaría entonces a 150 pesos, y con este esquema, ¿cómo vendría siendo el ahorro, o sea, la oferta a lo atractivo? Sí, bueno, la dejamos en los 100 pesos, que es exclusivamente el consumo de agua, se quita el recargo, se quitan multas, y exclusivamente lo que es el consumo de agua. También si hay gente que tiene consumos que se le están cobrando y no los ha hecho, también se los quitamos. ¿A consumos que no se hayan hecho, pero que se estén cobrando, también se quitan? Sí, nuestro sistema de facturación tiene un problema que va sumando, va sumando cada bimestre, como si se tuvieran consumos mínimos, pero al fin va sumando. Entonces, si la gente no tiene esos consumos, a partir de que se le cortó el servicio, nosotros le quitamos ese consumo. Mire usted, esta parte es muy importante, esta última parte. Porque hay personas cuyo adeudo se ha ido a más de 100 mil pesos, 50, 60 mil pesos, pero por estas situaciones, multas, recargos, y que le están cobrando como si consumiera agua cuando en su predio la cortaron hace años. Por ejemplo, si en su casa, si usted tiene alguna casa o si tiene algún predio donde el agua fue cortada y consta que fue cortada en el año 2008, pues de 2008 a la fecha no le cobrarían los consumos como ha venido ocurriendo, sino sería la cuenta empezaría a partir del 2008 y a partir de ahí ya es que se tomaría todo lo demás. Si es bien interesante, porque es una quita bien importante, bien importante la que se está ofreciendo. Si usted necesita más información, dese una vueltecita a lo APAS porque este esquema puede resultar que le sea de mucha utilidad. Frecuencia informativa libre, estamos en Radio Tormenta.